Buenos días, me llamo Irene y voy a dar mi conferencia sobre el caballo. El caballo es un camífero de la familia de los héroes. Es un herbívoro de cuello largo y arqueado, poblado por largas críos. A las hembras de los caballos se les llaman yeguas. Y a las crías, si son machos, potros o putrillos, y si son hembras, potras o potráncas. Reproducción. Un caballo alcanzó la madre sexual a los 4 años. La gestación dura unos 11 meses y la hembra da luz a una única cría. El nacimiento de gemelos es raro, como el de 3 o más potrillos. Si se da más, se llega hasta edad avanzada. Edad. Un caballo vive de media entre unos 25 y 40 años. La inclinación de los ciencias incisivos se incrementa con el tiempo y sirve para determinar la edad del caballo. En cualquiera de las casas suelen vivir algo más. El caballo alcanza la madre sexual a los 4 años. Cuando deja de ser potrillo, potranca en caso de que sea una hembra y se le empieza a domar y a montar. A los 4 años ya se les considera caballos adultos y tienden a tranquilizarse. Un caballo en buen estado de salud puede ser montado hasta bien entrado a los 20 años. Evolución. Se puede seguir la evolución del caballo a través del registro fósil hasta llegar al Miracotec, un pequeño manucero herbívoro que vivió en el renuncero hace 55 millones de años. Medía entre unos 20 y 40 centímetros con sus tres dedos en las patas anteriores y cuatro en las posteriores, terminados en un labio en un casco como las especies actuales. Su evolución le hizo crecer hasta los 115 centímetros y le hizo perder todos los dedos hasta convertirse en modo ácido, es decir, con un solo dedo. Ese dedo se inclinó mediante mutaciones hasta convertirse en un casco que le permite huir más rápidamente de los depredadores. En la edad de Piedra se encontraron en Europa suficientes restos de fósiles de caballo dentro y a los alrededores de las cuevas, que se puede decir que era consumido por el ser humano. En Neurítico el número de caballos disminuyó cuando Europa estaba cubierta en su mayor parte por bosques. Pero, sin embargo, en la edad de bronce se encontraron restos de enfocaduras y arneses, que eso significa que el caballo ya estaba domesticado en esa época. Morfología del caballo. El hocico, la punta de la sedeja, las crines, la cora y las extremidades se hacen en un nombre especial. Cabos. La altura se mida hasta la cruz donde se encuentran las escápulas, es decir, el punto donde se une el cuello con el lomo del caballo. Y se utiliza ese punto para que no puedan subir o bajar como el cuello o la cabeza. Cuidados. Vacunación, desparasitación, cuidado dental y atención médica. Alimentación. El caballo es un herbívoro. Carácter y costumbres. El caballo es un animal gregario, por lo que necesita comunicarse con el resto de su familia. Tipos de caballos. Caballos pesados o de tiros. Son caballos que se utilizan para las labores por su capacidad de tracción. Y como fuerza motriz se utilizan carros y carruajes. También se utilizan caballos de tiro, en ciertos casos, para mover un maquinario, pegados al dispositivo apropiado. El percherón. Origen. Este caballo viene de la provincia de Le Perche, cerca de Normandía, en Francia. Este caballo fue casi olvidado. Pero, sin embargo, un grupo de granjeros ya ni se dedicaron a su presentación. El sigue. Origen. Es británico y muy antiguo. Se cree que su nombre viene del Gran Peluche. Es tan fuerte que se utilizaron para guerras de la Edad Media. Caballos ligeros o de silla. Son caballos de menos de 650 kilos. Son usados para casi todos los deportes ecuestres. Como el salto, la hípica, el polo, la doma clásica y la doma vaquera. El poni. Son muchas razas pequeñas de menos de metro y medio. Se diferencian entre los caballos, además de su altura y temperamento, de que tienen las patas cortas, cuerpo robusto y tienen el pego más de eso de las crumbias y coras. Razas raras de caballo. El caballo de Przeworski. Caballo salvaje, taki o mongol. Su estado es crítico reducido a unas mil especies que viven en parques geológicos de países de todo el mundo. El apaltec. Reza rusa muy antigua. Puede pasar días sin necesitar agua ni alimento. Es un buen caballo de salto y tiene una resistencia excepcional. Caballo cabardés. Origen de Camerde en Francia. Es pequeño pero robusto. Y bueno para labores. Pony de Przeworski. Rusia. Tiene el pelo rizado. Es fuerte y resistente a bajas temperaturas. Se utiliza para casi todas las cosas, desde tirar a un trineo hasta la producción de leche por las yeguas. El caballo de Calabella. Este caballo mide entre unos 86 centímetros y viene de Argentina. No se denomina Pony en sus estándares. Y aquí acabamos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.